Hola amigos, hoy ANN trae un video especial sobre la nueva identidad visual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El material fue preparado por el Departamento de Comunicación Mundial de la Denominación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una comunidad global de fe unida por un mensaje de esperanza incomparable. No obstante, debido a nuestra diversidad de idiomas, culturas y expresiones personales, nuestro mensaje puede parecer fragmentado. ¿Cómo podemos presentarnos de forma unida como Adventistas del Séptimo Día? ¿Cómo podemos usar los varios tipos de letras, colores, patrones, imágenes y layouts para que las personas distingan los materiales Adventistas? Incluso antes de que lo vean nuestro logotipo. Lo más importante es cómo crear un sistema tan flexible a punto de combinarlo con nuestra diversidad. El símbolo actual de la Iglesia ha sido usado desde 1997 y es el elemento más reconocido de nuestro sistema de identidad visual. Efectivamente, él reúne algunos de nuestros conceptos más importantes. Por eso, continúa siendo un componente central del sistema de identidad. El símbolo, por lo general, viene acompañado de texto, ya sea el nombre de la Iglesia local o de una organización. Debido a nuestra naturaleza global, es importante también asegurarse de que el diseño del logotipo de nuestra Iglesia funcione bien en centenas de idiomas. Pensando en eso, creamos un sistema de fuente para múltiples idiomas, la Adventist Sense. Esta es una fuente abierta, diseñada específicamente para la Iglesia Adventista del séptimo día. Esta fuente elegante y universal, acompañada por el símbolo plano de un solo tono, proporciona una identidad visual cohesiva y moderna para la Iglesia. Los colores tienen significados culturales y queremos celebrarlos. Mientras que en el pasado fueron recomendados colores específicos para uso mundial, en este nuevo sistema de colores variados, el logotipo puede ser adaptado para armonizar o complementar otros elementos de layouts, siempre que siga siendo un color sólido. Aparte de asegurar que el símbolo continúe apareciendo en nuestros materiales, el nuevo sistema permite un amplio nivel de flexibilidad. Ahora, el símbolo es libre para existir aisladamente, separado del nombre de la Iglesia o entidad. Cuando no se usa el símbolo Adventista dentro de la columna del sábado, o cuando se ha eliminado dentro del nombre de una entidad, la versión preferida es la circular, que permite diseños gráficamente más agradables. Además de crear un sistema de logotipo universalmente cohesivo para nuestra Iglesia, estamos introduciendo lo que llamamos grid de la creación. El grid de la creación es una referencia al cronograma profético, así como a la semana de la creación que culminó con el séptimo día, el sábado. Esta es una estructura de layout de siete columnas para ser usada en la mayoría de los proyectos de diseño. Esta estructura pretende comunicar nuestra convicción de que cada sábado es una celebración de nuestra esperanza en la renovación de todas las cosas. Las primeras seis columnas son tuyas para llenarlas con textos, imágenes, ilustraciones, patrones, logotipos o cualquier otra cosa. En estas seis columnas deberás hacer todo el trabajo de comunicar la información. Pero la séptima columna, la columna del sábado, debe ser separada para un uso especial y diferente de las otras seis columnas como un recordatorio visual de la celebración de nuestra identidad profética. Todos celebramos el sábado de diferentes maneras. Así, dependerá de ti como la columna del sábado será especial y singular. La cuestión principal que debemos tener en mente es el contraste. La columna del sábado puede ser llenada prácticamente con cualquier elemento de fondo. Una imagen completa, textura, patrón, ilustraciones, colores fuertes, degradados o incluso un espacio en blanco siempre y cuando sea bonito y llene toda la columna. Además de los elementos de fondo, la columna del sábado nunca debe incluir marcas de identificación o textos de cualquier especie con excepción del símbolo adventista. Desde vallas publicitarias y campañas impresas, hasta libros y folletos o incluso aplicativos digitales, este nuevo sistema de diseño incentiva a la creatividad individual y colectiva, mantiene un aspecto armónico y previene la fragmentación visual de nuestra identidad. El objetivo final de estas orientaciones de la nueva identidad visual es ayudar a que las personas conozcan que somos adventistas del séptimo día. Somos todos diferentes, pero estamos todos entusiasmados con la belleza de lo que está por venir. Esto fue todo por hoy. Si Dios permite, la próxima semana estaremos con más noticias e informaciones para ustedes. Bendiciones y un abrazo.